Buena dieta, tía. Más bien, pásame tu número para yapearte, fe. Ay, no más, sobrino, que yo hago la dieta del mosco. ¿La dieta del mosco? Ay, no le doy mi número a quien no conozco. Así que mejor págame con QR antes que cierre. No es un banco, es yape. ¡Chao! ¡El siguiente!